Bueno, me contrae con este programa No es La versión Lite Es la versión Pro Ahorita les dejo aquí el link Tiene bastantes funciones Es para diagnóstico, se supone profesional No es profesional porque es un adaptador simple No va a poder accesar a todos los módulos Pero sí trae bastantes cosas Diagnóstico, personalización, servicio El servicio puede apagar La cuestión de que le salga en el talero En carros nuevos Cambus que ya les toca el servicio Si ustedes hacen el servicio en casa Le pican aquí a la cuestión del menú Y va a escanear el carro Y en pocos minutos ya pueden borrar el error El costo funciona con cualquier Scanner o casi cualquiera Aproximadamente 200 pesos Yo tengo este y funciona perfectamente Ahorita les dejo unas imágenes Unas capturas porque ando con un solo celular Y no puedo grabar y estar escaneando a la vez Ahí si tengo que actualizar un poquito La cuestión del equipo Funciona con este Que es el más barato Funciona con este Y con el clásico 327 Que en el mercado libre También lo pueden encontrar Wish o cosas similares No sé si funcione con el de Steven Pero se supone que Son iguales Y los produce El mismo chino en pocas palabras Debería de funcionar No tengo ningún Estar en la mano Para hacer la prueba Pero bueno Lo importante es que La aplicación Aparte de hacer Luego del servicio Puedes diagnosticar el carro Personalizarlo En personalizaciones Vienen las funciones de Bueno aquí en la página Les puedo explicar mejor Se conecta por V2 al carro La aplicación pues ya la tenemos En versión Pro No pregúntenme donde salió Pero pues discútenla Personalizar Pueden subir los cristales Plegar lo que son los retrovisores Servicio pues es lo que les comento Que para estar reseteando Los indicadores de aceite Y todo lo demás Viene bastante completo el programa Vehículos compatibles Son muchos De todos modos El programa lo escanea Automáticamente Pero son los del grupo VAG Que Audi, BMW, Cupra Que pues viene siendo un Seat De todos modos Infinity no me la sabía Lexus Si tienen Son carros de lujo Deben de tener bastantes funciones El Mini Se le puede borrar El muy ofadoso servicio Que es bastante importante Casi todos los Nissan Shaman No he visto aquí en México Seat Si hay varios Skoda No lo he visto Toyotas Camionetas Y todo lo referente A la marca Toyota Creo que vale bastante la pena Ahí están Los varios Camionetas Carros Carritos Corolla Recran No se cual sea La Hilux Que siempre le sale La cuestión del servicio Hay muchos Regresamos a No se como se regresa Pero bueno Pero bueno Ahí van varios Que más funciones tienen Los precios Pues ahí lo evitamos Aplicaciones compatibles Si quieren comprarlo Versión legal Lógicamente No se me hace un precio Tan descabellado Tiene muchas funciones Y Pues hay bastantes videos Los cuales Yo no tengo por desgracia Ahorita un bug O sea un Volkswagen O Skoda O cosas similares Para probarlo Lo probé con mis carros Pero pues es un Chevy No tiene absolutamente nada Y por eso tengo un Chevy No me gusta que Que se puedan Accionar Ni los vidrios Ni los frenos Ni el acelerador Con el Cam O sea con un adaptador Y un hack Es bastante peligroso Pero pues ya Hackearon a Tesla Y como dice Jaime Maussan Le saca Lo que son Los escanes Los errores Fallos Lógicamente Viene para Android y iPhone El del iPhone Y si se lo debo El del Android Si lo tengo Ahí se lo voy a dejar En la descripción Búsquenlo ustedes Si tienen algún vehículo Back Dudo mucho Que sean de aquí De Mazatlán Pero con muchísimo gusto Va gratis Los primeros movimientos Y las primeras Migueces Regresamos a los vehículos Porque no supe Cómo darle para atrás Y Me gustaría vernos Nissan Cuáles soportan Versiones de XS Lógicamente No los he visto 350Z Aquí en Mazatlán CCI Altimas Armadas Liberty Liberty De la Nissan No la conozco Bueno La MP300 Si es bastante interesante Frontier si está Navarra no la conozco GTR O Falawyer alguno Nissan Maxima Micra March Murano Pues vale Bastante la pena Vamos a Va a tener que hacer varios videos Subito No tengo la menor idea De que funciones Pueda tener en su subito Están demasiado viejos Desde el 92 Tienes funciones Bastante bueno En el 2017 La descontinuada Estados Unidos Con Gran México Podemos Hacerle diagnóstico básico Nada más Y Diagnóstico avanzado No me lo permite Pero no sé por qué Pero bueno Regresemos otra vez Vamos sobre la MP300 Que es uno de los camionetas Que es uno de los camionetas Más vendidos Y creo que voy a hacer otro video Ya que consigan Quien lo traste bien Vamos a buscar una MP300 Y vamos a ver Que funciones tiene activadas Tercera generación Segunda generación Primera generación Vamos a ir sobre La segunda generación Está bastante bueno Diagnóstico Diagnóstico avanzado Si se puede meter A los módulos De Lightback De la ADS Se supone Y otro sistema Del fabricante No especifica cuáles Personalizaciones Que está bastante interesante Estas camionetas Tienen vidrios eléctricos Tienen lo que son Los asientos personalizados Etcétera Etcétera También en la cuestión Del habitáculo En el contador de kilómetros Se le pueden cambiar Millas a kilómetros Y todo eso Ver ejemplos De personalizaciones Vamos a empezar Chasis A ver que el motor Sin diablo Y deshabilitado Preferiría no moverle Esas cosas Sonido de alarma Bastante molesto Si me gustaría Poderlos quitar Loces automáticas Para cuando vienen De Estados Unidos Ya lo tienen activado Muchas veces Aquí en México No lo quieren Luces diurnas También sería bueno Podérselos poner y quitar Luces exteriores Pues tienen bastantes cosas Vale la pena Lo que automático Eso es importante Teniendo la alarma De fábrica No cualquier alarma Off market O after market O como le digan Teniendo la de fábrica Pueden hacer que se bloqueen Desbloqueen automáticamente Las puertas El cierre automático Cuando empiece el carro A dar vueltas Las ruedas Enloquen solo Las dos o cuatro puertas Dependiendo de que vehículo Tengan Desbloqueo automático No me agrada mucho Para cuando se para el vehículo En un semáforo O lo apaguen Ya se desbloquean las puertas Bloqueo detectivo Parpadeo Pues vienen diferentes tipos De lo que se le pueda hacer Varias combinaciones Bloqueo de puertas y alarma Desbloqueo Desbloqueo y bloqueo Desbloqueo de puertas Con el botón de tirador De la puerta Podría estar interesante Retrovisores Lo que les decía Si tiene retrovisores Se pueden decir motorizados Ya aquí A la hora de quitarle La llave al vehículo Los retrovisores Se cierran automáticamente Vale bastante la pena Me lo habían pedido En un Ford Mustang Vamos a ver si los Ford Están Por desgracia Audi BMW Cupra Infiniti Lexus Mini Nissan Shell O como se mencione Seat Spoda Toyota Volkswagen Volkswagen Si si que hay muchos Son bastante Populares ya Lo que he habido El Bora El Golf Vale bastante la pena El Jetta Hay muchísimos Jetta clásico También podremos Hacer videos De eso Bueno Hasta Por el momento Es todo No es un Previo De los videos Que vamos a hacer Si gustan buscarlo Pues ahí Carista App.com Se los dejo Gratis Para Cualquier adaptador Si es que ya lo tienen Pueden usar Los que están acá Cookies no gracias Pero bueno Como siempre No quiero trabajar Cualquier adaptador Que vean por aquí Que les funcione Con torque También Casi siempre Les va a funcionar Con Carista Torque tiene sus funciones Ya hicimos el video No digo que no Vale la pena Los en vivo Diagnóstico Bastante básico Y varias funciones Que se pueden utilizar Como Dash screen Pero No me satisface mucho En la cuestión de diagnóstico Y no tiene Absolutamente nada De servicio Ni tampoco de adaptaciones Una cosa con otra Este también lo tengo gratis Busquen el video Si no Ahí me mandan en Whatsapp Por el momento es todo Simplemente era Presentarles el programa Vi varios videos De otros youtubers Creo que vale bastante la pena Así que Echen un ojito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video